¿Sabe cómo suena el campo colombiano? Descúbralo en Agricultura al Día Radio. De lunes a viernes a las 5 y 15 de la mañana, por las emisoras del Ejército Nacional. Un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias!